Bienvenidos a otro vídeo de Rollercoin en el que vamos a ver que ya salió la aplicación web progresiva que habíamos visto en vídeos anteriores que va a ser una pues una aplicación entre comillas que se va a quedar en el navegador como un acceso directo para que ya lo podamos usar desde el teléfono de una mejor manera y dejemos de caer en estafas con las aplicaciones falsas que hay en Google Play si ustedes ven aquí en su inicio de Rollercoin van a tener un regalito de este lado lo bueno de esto por lo que es un regalo es que nos van a dar 3 RLT si le pican aquí se nos va a abrir el código QR que tenemos que escanear ya sabíamos que íbamos a recibir una recompensa aunque según yo era más baja pero pues no al parecer son 3 RLT yo creí que era 1 y si no estoy mal les había dicho que nos iban a dar un RLT pero bueno el punto es que nos dan 3 RLT esto lo pueden hacer según lo que sea en Android y en iOS yo no lo he hecho lo voy a hacer en estos momentos con ustedes aquí para que vayan viendo lo voy a hacer con un iPhone y voy a tomarle capturas a lo que vaya haciendo para que pues vayan viendo cómo se hace una vez que ustedes escaneen el código en iPhone es más fácil no necesitan ningún escáner les va a abrir la página de Rollercoin por lo que sé también los va a sacar de su sesión y aquí lo que tienen que hacer es ingresar, iniciar sesión como sea que ustedes inicien con correo, con Facebook, con Google con lo que sea que ustedes inicien y una vez que hayamos iniciado sesión aquí se nos va a abrir nuestro perfil ya que tenemos el perfil abierto yo le volví a picar aquí al regalo porque igual está medio confuso nadie te dice bien qué hacer y aquí ya nos dice que tienes que tocar en cierta parte solamente en Safari les digo en Android va a ser diferente pero supongo que igual les dice la instrucción no lo puedo hacer con Android porque como ya lo hice aquí no sé si me lo vaya a detectar como multicuentas o qué pero bueno mejor hay que prevenir hay que picarle aquí como ven ustedes y luego añadir a la página de inicio una vez que lo hagamos yo lo voy a hacer igualito como me dice aquí agregar a inicio me aparece ya aquí Rollercoin y pues nada más le voy a dar en agregar como les decía se va a quedar como un acceso directo y le voy a tomar captura a mi pantalla a mi fondo para que ustedes vean cómo es que se ve pareciera una aplicación tú le picas pero en realidad no es una aplicación como tal es una aplicación web progresiva que te va a llevar al simulador en la página de Safari en la página de Google en la página que ustedes estén utilizando solamente hay que ver si ya con esto me va a dar mis tres RLT o me los va a dar después o qué es lo que pasa es mucha gente dice que se le sale la sesión en su navegador entonces eso está feo que te tengas que estar saliendo y metiendo cada vez que uses la aplicación entonces si sólo lo van a usar en teléfono está perfecto porque hay gente que solamente lo utiliza en teléfono y hay otras personas que lo utilizan en los dos entonces van a tener que estar entrando y saliendo para poder acceder y pues ya así es como les tendría que quedar a ustedes para que puedan ingresar directamente es más cómodo así porque nada más le pican y ya se meten directamente es un acceso directo muchos dicen solamente es un acceso no es una aplicación pero ya habíamos explicado en el vídeo anterior lo que es una aplicación web progresiva que es precisamente eso se supone que tiene las ventajas de una aplicación lo que son notificaciones y todo eso hay que ver cómo funciona hay que esperar a ver si si funciona como debería si si hay notificaciones si si nos llega a lo mejor lo de las baterías o se minó un nuevo bloque no sé cómo vaya a servir de momento pues hay que esperar hay que utilizarla pero si es como lo que tenía que ser un acceso directo aquí en nuestra ventana de inicio para que podamos entrar directamente pero pues así vamos a evitarnos estar descargando aplicaciones que no son porque mucha gente se termina siendo estafada porque meten sus datos en una aplicación supuestamente de google play o de app store que pues no es real es falsa y así pierdes toda tu cuenta una cuenta que puede ser muy muy valiosa aquí algo que estoy notando que ustedes también pueden notar les enseño es que no me han llegado a mis 3 rlt entonces voy a esperar voy a ver qué pasó porque ya yo hice todo lo que se debe de hacer entonces vamos a ver qué es lo que pasa y si no me dan los rlt se los voy a decir pero igual si me los dan se los dejo aquí abajo en un comentario o se los pongo en la pestaña de comunidad no sé pero mientras tanto no me han dado mis 3 rlt miren aquí está justamente tienen que venir a la computadora darle aquí en reclamar mi premio y a ver si no lo da vamos a esperar vamos a hacerlo aquí también algo que me di cuenta es que no me sacó no me sacó de aquí de la página de la computadora se supone que te saca pero no a mí no me sacó como pueden ver estoy iniciado en las dos plataformas en la móvil y en la computadora no me da el regalo voy a tratar de reclamarlo a través de la aplicación ahora sí ya me los dio era nada más darle ahí a clic a reclamar mi regalo y luego tuve que actualizar la página entonces sí sí te los da bueno ya aquí los tengo como pueden ver al menos yo creí que ya se había bugueado y no me los iba a dar pero si ustedes lo quieren hacer simplemente por los rlt aunque no vayan a utilizar la aplicación pues háganlo de todas formas es buena opción para los que solamente están en teléfono hay que ver si si funciona como debería y pues así es como se hace para que evitemos esas cosas de las estafas ya saben no entonces eso sería todo por este vídeo pueden dejar su like si les ayudó a ver cómo es que se hace y pues yo los veo en el siguiente vídeo chao